Bueno, el día de ayer hicimos el traslado de 37 adultos mayores, cuales tenemos acogidos en Hogar de Bienestar en la Secretaría de Acción Social. Son adultos mayores que se encuentran en condición de abandono y sin núcleo familiar de apoyo. Precisamente en este sentido y en aras de darles la mayor calidad, nosotros iniciamos proceso contractual para que se presentaran las empresas que tenían interés en prestar este servicio. Queremos agradecer a Clasa Club Los Cerros, que estuvo hasta este momento brindando durante casi cinco años la atención a los adultos mayores, pero pues cambiamos dentro de los lineamientos normales de los procesos contractuales, cambiamos de operador, es también un sector rural donde los vamos a tener y pues vamos a iniciar varios procesos con estos adultos mayores, buscar sus núcleos familiares de apoyo, porque tenemos evidencia de que hay varios de ellos que sí tienen familia, entonces dentro de la reglamentación que tiene Acción Social deben ser personas en total estado abandono. ¿Cuántos de esos abuelos que están a cargo de la administración municipal se ha podido evidenciar que tienen familia y que podrían responder por ello? Tenemos tres adultos mayores que sabemos que tienen hijos, sabemos que pertenecen a otro municipio, entonces también tendrían que empezar ese proceso, y otros que los hijos los han ido a visitar inclusive pero no han querido hacerse cargo del adulto mayor. Nosotros pues para no vulnerar tampoco los derechos del adulto mayor iniciamos procesos con la Casa de Justicia y hacemos el llamado para poder reintegrarlos a su núcleo familiar, ya que los recursos del municipio pues en este sentido son muy sensibles y nosotros estamos vigilados por el Ministerio de Salud y por el Ministerio de Bienestar Social para que sean bien invertidos estos recursos de estampilla por adulto mayor. ¿En algún momento se había presentado alguna irregularidad con el operador anterior frente al servicio que se venía prestando a estos adultos mayores? Pues durante el empalme recibimos un informe de la administración anterior con algunas inconsistencias, tratamos nosotros de que ellos hicieran una mejora en el establecimiento y efectivamente se dio pues para este momento lamentablemente ya en el cambio de operador, pero ellos mejoraron sus instalaciones y ahora funcionan en el Hotel La Bendición. Se habían recibido varias quejas por parte de algunos enfermeros o algunas personas también familiares que manifestaban que no eran el personal idóneo para poder manejar los adultos mayores o que no cumplían con la hoja de vida. Sí, en su momento recibimos también esas peticiones, fue pues un caso muy sonado también en las redes sociales, entonces desde la Secretaría de Acción Social se hizo la verificación del personal que estaba cumpliendo allá, hicimos varias actas de compromiso para esa mejora, el operador pues cumplió con estos cambios, igual cabe señalar que ellos tienen adultos mayores de otras también municipios y de personas particulares, entonces pues digamos que ellos hicieron claridad que eran personal que estaba asignado a otros adultos mayores, igual pues nosotros continuamos con el proceso de calidad que es lo que realmente nos interesa. ¿Cuáles son los beneficios que van a tener y que se van a ver reflejados en estas personas en el cuidado con el nuevo operador? Bueno, ampliamos las instalaciones, son unas instalaciones más grandes que las que se venían desarrollando con unas instalaciones que cuentan para hacer terapias de movilidad, entonces tienen piscinas, tienen diferentes espacios verdes para poder, los abuelos tengan un mayor esparcimiento y realmente para nosotros pues lo esencial en este momento es garantizarles los servicios de salud integral, la atención médica que la seguimos vigilando desde el proceso de toda la vigilancia que tienen las enfermeras, el trabajador social, la psicóloga y en estas nuevas instalaciones pues habrán unos nuevos servicios que ya cuentan con geriatra, cuentan con como les digo las terapias en agua, con las piscinas que tienen las nuevas instalaciones. Gracias.